Hola a toda la gente de River, ¿cómo están? Les habla Casco. Quería contarles que prolongué mi contrato con el club, así que estoy muy contento de haberlo hecho, muy feliz, muy agradecido. Así que bueno, vamos a estar unos años más juntos y agradecerles por el apoyo y el cariño que nos brindan siempre. Abrazo grande a todos.